No sé si he escuchado tu canal, no sé si te lo has dicho, pero dímelo a ver el nombre que yo creo que me suena, tu nombre es Jordi, y eso, dímelo a ver y lo buscaré, y lo miraré en este video, eso es. Un saludo a ver si alguien me está viendo por ahí, ya que me escucha, un saludo por ahí, adelanto el cambio para Eco Alfa 3, Salfa Maitulú, con Eco Alfa 3, Hotel Pierna Liva. Vale, ok, ok, buenas noches aquí desde Ibiza, Eco Alfa 3, Salfa Maitulú. Estamos llamando, nos estamos haciendo el contacto aquí desde Guilanova, en la Argentina y el Club. Pues nada, llegando a tope, Dolby Digital, la verdad, no podemos pedir mucho más, pues aquí desde Ibiza perfectamente, desde el R2, estamos en el R2, antes estaba en el R77. Pues nada, vamos a, bueno, ya nos ha dicho las características con las que sale, y ahora vamos a ver que nos diga por ahí el canal de YouTube, para poderlo seguir un poquillo por ahí. Pues adelante, Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, de Eco Alfa 6, Salfa Maitulú de Ibiza. Vale, perfecto, pues sí, estoy viendo ahí las características del repetidor, es el Eco Delta 5, Yankee Alfa November, vale, con el tono 123 en Gandía, vale, el R2, RV-52. Vale, pues sí, buscando ahí en el buscador, buscáis A3, Hotel Sierra Lima o Jordi y Codina, ok, repito, Jordi y Codina, y por ahí saldrá el simple equipo que salgo, ¿eh? Es una emisora bastante vintage, pero bueno, me da mis satisfacciones, tanto en HF como en VHF, y en UHF también alguna cosilla, he experimentado poco en UHF, pero bueno, a poco a poco iré experimentando. Ok, pues venga, yo le paso ahí para EA5 Juliet Eco Alfa, que no me ha dado tiempo, bueno, no te he apuntado, al Leo sí que le he apuntado el nombre, el QRA, el EA6 Alpha Mike Zulu, pero a ti no te he apuntado el nombre, adelante, EA5 Juliet Eco Alfa. Vale, sí, pues, ya sé quién es, ya sé quién es, yo lo digo, Dina, que tenemos un grupito en Celerán con varios racistas y pillados, y eso, han pasado varios de ellos suyos y los he mirado de ahí. Subir, ya, sí que te conozco, sí que, se me va a subir. Subir, ya, sí que, se me va a subir.